Somos docentes del INE José Félix de Restrena, de la sección básica primaria. Hoy estuvimos muy contentas, experimentando una nueva experiencia de trabajo con los niños y nos sentimos muy felices. Mi nombre es Luzgarita Várez, también docente aquí de primaria, de grado segundo. Muy contenta con esa experiencia de eso, sobre todo porque es una herramienta que apoya mucho la propuesta pedagógica y curricular del INE. Además que le dan la oportunidad a los niños de ser el centro de la educación. Ellos mismos son responsables de su propio aprendizaje. Mi nombre es Gloria Estela Varela Escuerta, soy docente del INE. Y la verdad me sentí muy contenta con lo experimento. Espero continuar haciendo y trabajando con los niños de L.E.